Tocando la pelota para Rotondi, Rotondi que extiende y toca en cortito para Escobos en las variantes que tiene la máquina, la tiene Lira. Y ahora por derecha va a llegar el Shaggy, tiene espacio para centrar, también para disparar. En centro de José Joaquín llegó Rotondi, luego en Malagón en plan grande, el centro del Shaggy.